Música Yo voy donde sea No me preguntan No corre a hacer la pasión Está en mi casa pe Un ratito ¿Me están botando? ¿Por qué tengo que ir? Si este es mi terreno mira Estos viejos no dicen nada Así que mira Tú debes botarlo pucha Que no sirven para nada Quiero que te cargues de esos chibolos Cada vez que aparecen me golpean Por todas partes ¿Qué haces adentro esta gorra cochina? ¡Oye! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Vamos! 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 Dice que tu papá va a acelerar esto urgente Y rapidito ¡No! Mi mamá ¡No! 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 ¡No!